Entonces, de Juan Camilo Caicedo de Colombia. Vamos a ver qué hace ahora. Si le sale el triple tailwhip que intentó en la primera ronda. Un aéreo muy alto, doble bar spin. Y ahora 360, triple bar spin. Entra el World Ride a toda velocidad porque parece que se va a hacer su triple tailwhip. Vamos a ver si agarra suficiente velocidad. Va, 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 va. Uno, dos, tres. No, hizo dos. Hizo dos nomás. Se aseguró. ¡Front flip en la espina! ¡Presente, front flip! ¡Front flip! Lo que te dije, Dani. En contra de la física. Así es. Así es. ¡Qué presentación de Caicedo de Colombia! Muy buena. Ese es un front flip. Un mortal para adelante. Pero un estilo muy particular en la espina. ¡Muy bien! Está feliz. Así es, ¿no? Así es. Y así lo festeja entonces Juan Camilo Caicedo de Colombia. Levanta la bicicleta. Recibe los aplausos, Vanessa, de todas las tribunas el día de hoy. Sí, se ponen de pie, sobre todo en la tribuna que tenemos enfrente, ¿no? Que es la más activada. Es la bicicleta tornasolada, igual a la mía, ya sabía. El tornasolado siempre ayuda. Y con el sol brilla más. Sí, lindos. Ahí está la repetición entonces de la presentación de Caicedo de Colombia, Peter. Ahí hace... A ver... Ahí se aguantó. Hizo doble tail whip, se aseguró. Y ahí viene el front flip, el mortal para adelante. Mira cómo se va de costado para poder hacerlo, ¿no? Increíble. ¿Qué pasó? Aventablemente. Repetición, repetición. Lo que pasa es que acá hay que contarle a la gente, ¿no? Tenemos una pantalla gigante dentro del complejo donde se ve la repetición de... Y se apagó, y se apagó. Y se apagó justo en el momento del mortal. Pero contarles un poquito, cuando tú dices en la rampa de acá donde Caicedo hizo el mortal, es la más empinada que tenemos. Eso se llama espina, y es una rampa muy difícil, porque los trucos que hagas, tienes que tener cuidado de no clavarte en medio. Por eso se llama espina. Te puedes clavar en la espina, literalmente, ¿no? Entonces, los trucos son de mucha precisión. Y es la que, entre comillas, más vertical también está, ¿no? A ver, vamos por la repetición a la gente también para que la vean en la pantalla gigante. Ahí está, mirá. Ahí viene, Peter. Ajá, ahí viene el front flip. Ajá. Lo hace al estilo de Daniel Derz, aunque Daniel Derz lo coletea más. ¡Se apagó de nuevo! Ya, la gente ya... Hay una falla en el sistema. Lo bueno es que nosotros acá en Movistar Deportes sí tenemos la repetición, de todas maneras. Acá se las pasamos de nuevo. Las veces que ustedes quieran, ¿no? Y a través de Movistar Play también. Pero si no está en la pantalla grande, también estamos en Movistar Play. Así es, Vane, ¿no? De todas maneras. 66.66. Claro. 66.66. Entonces, para Caicedo de Colombia. Gran presentación de él. En esta segunda. Sí, en esta segunda, ¿no? Sí. Correcto. Y ahora va...